Hola a todos y bienvenidos al canal de Tenorser. ¿Alguna vez te has encontrado con una situación en la que no puedes iniciar sesión porque has bloqueado accidentalmente tu teléfono u olvidado la contraseña de la pantalla? Por favor, no te preocupes, hoy Tenorser te mostrará dos maneras de resolver este problema. Método 1. Desbloquear la pantalla de bloqueo con Apple Live. Puede ver la opción de contraseña olvidada en la parte inferior de la pantalla. Haz clic en ella e introduce tu IP Apple y el código de acceso para restablecer y encender tu iPhone. Pero si esta opción no aparece en tu teléfono, puede probar este método a continuación. Método 2. Utiliza 4UKEY para desbloquear la pantalla de bloqueo. 4UKEY proporciona varias funciones de desbloqueo. En primer lugar, puedes descargarlo según el enlace que aparece en el área de descripción. Una vez que abra 4UKEY, haga clic en la función desbloquear el código de seguridad. Ahora conecte nuestro dispositivo al ordenador mediante un cable USB. A continuación, haga clic en Inicio. Aparecerá una ventana indicando los botones específicos que hay que pulsar para poner el teléfono en modo de recuperación. Una vez detectado tu dispositivo, te indicará el firmware adecuado. A continuación, haz clic en Descargar. Ten paciencia, ya que este proceso puede tardar unos minutos. Una vez finalizada la descarga, el software te lo notificará. Ahora, para empezar a liberar tu teléfono, haz clic en Iniciar. A lo largo del proceso, podrás ver el tiempo estimado de finalización. Ten en cuenta que el proceso de eliminación del código de seguridad puede tardar unos minutos. 4UKEY te notificará cuando haya terminado y tu dispositivo se reiniciará. Esto llevará algún tiempo. Cuando tu dispositivo se encienda de nuevo, funcionará correctamente. Ahora puedes empezar a configurar opciones básicas como la región y el idioma. No olvides configurar el nuevo código de seguridad. Todo listo. Esto es todo por el contenido del vídeo de hoy. Gracias por verlo. No olvides dejar un like y suscribirte a nosotros. No dudes en dejar tus comentarios si tienes preguntas relacionadas con el producto. Nos vemos en el próximo vídeo.